Pírate, si escribo es avidez desde siempre Limpio como un niño, solo viviendo presente El mundo solo jode, pero a mi me haces más fuerte Pilla de esta mierda y te la metes Influencias desde la clase, el estilo Si el beat tiene jugo, lo exprimo Los coños son boquetes, si no hay mente, lo opino Si está bueno, me lo migo Si no vale, pues pa' ti, primo Si lo escupo es ajedrez, el guía y guido La ambición de Herge, es grande como un Rex Mil kilos aplico, presión al micro en ritmos Seriedad no es un circo En calles son beatbox, embujas los himnos Desde el parque es tu altavoz, un clásico en tus headphones El oficio es un cultivo denso, gordo Cada línea prensa o preso del saber Por eso crezco, pesa loco fresco Cuando creo como yo no hay dos Si las alas abro, sombra no sol Si lo escupo es el funk y otro cabrón no turno Por el búnker con el funk poniendo material a punto Cada techo brillante, material de culto Así es, amanece otra vez con rugas y mis pies No saben qué día es, parece que lo intuyen Otra mañana en el búnker normal con café y humo de hash Que mece mi cuerpo al andar inmune a tu basura En ella están las flores que respiraban por ti Cuando el cielo se hizo gris en mi llanura Sabéis lo que es locura, sabéis lo que es locura Sabéis cuando hay más sutura que piel y no se muda Y yo sin comer nada, como siempre vivo en ayunas A prueba de glock, me faltas voz y pido ayuda Y firmo mis canciones como un legado eterno Aunque sea un hilo tan fino que se pierde en el infierno Salí de allí pero en mi mente puedo verlo Tengo un sexto sentido, en ocasiones veo raperos muertos Se creen que ya me he ido a otro hemisferio Quieren saber dónde me oculto, yo lo hago oculto al decibelio y punto ¿Quieres pillarle el punto? Ponte serio Cuando apunto me tiembla el pulso pero siempre acierto Ayer pasé de largo y te dejé con vida, yo me alegro Hoy disparo al blanco, el futuro está muy negro Preferiría vivir en él, siempre con preocupaciones Del futuro soy rehén, del que seré y otros errores Pensé en vacilar de que lo vivo como nadie pero no es verdad Y escribiendo yo no quiero ser un fraude, mucho que aprender De la vida en general, de los logros que obtendré, de los baches que vendrán Si la vida es experiencia yo lo quiero plasmar Lo que escriba con 80 te representará, gana la parca Explica a los chavales cuando cantan que la vida es otra cosa y que lo aprendes cuando avanzas Deja que el subidón te asemeje a Dios y luego haga la gracia Te reiteras o retiras, bro, ¿qué pasa? El éxito te abraza, el fracaso te desgaza Eres de los que lo piensan o de decisiones drásticas Hagan lo que hagas y opiniones que aconsejan lo contrario Y te empujan a que cambies cada táctica, teoría y práctica Yo de lo primero a tope, no falta semántica En temáticas a cuatro voces, los que valoran conocen su coste Es otra noche sin dormir y otro pepino de corte Straight from the bunker, cógelo, solo siéntelo y acompáñalo Night work, carajo, me suda la polla y desde siempre me la ha sudado Acompañado ahora de tres sonando guapo Raps que he soltado de más de uno me arrepiento Pero hay más de diez que me tienen contento Por eso sigo con estos perros sin bozal y sin correa Me ando en esquinas soltando mierda Que te pasa de ahí que ya no escribes igual El modo cambia como la persona al madurar Nada más, es el temple Ahora ando rayado con eso Dinero y progreso y quien se ha llevado mi queso Siempre apuesta por mi pa' apoyar el movimiento Está creciendo, madurando, floreciendo Lo veo, siento con el tiempo que esto toma buen rumbo Poniéndole a las 10 los puntos en el verso Hip hop connection, directo desde el ghetto Más profundo hasta los anchos del mundo Es el espíritu, actitud que marca un cambio Y ahora todos beben de su esencia pa' llegar al público Son uno ¡Vamos!